Y es que tu cariño domingo está terminando Por eso me tranquilices que el que se quiere no se olvida Por eso mi morenita yo nunca te olvidaré Por eso mi morenita yo nunca te olvidaré Y es que tu cariño linda conmigo está terminando Por eso me tranquilices que el que se quiere no se olvida Por eso mi morenita yo nunca te olvidaré Por eso mi morenita yo nunca te olvidaré Me olvidaré Me olvidaré